Entonces, señores, ya entrando en materia con el Globo de Oro, con los Globos de Oro, las nominaciones, ese premio siempre se estrena, es el primer premio del año, que viene en el año y se estrena el Día de Reyes, pero ahora lo tenemos el 5 de enero. Eso es como la apertura de lo que va a pasar en los Oscars. ¿Cómo lo estás esperando en los Oscars? Sí, ahí pasa, porque esto es como más o menos. Esto es como una antesala. Una antesala de qué tú crees que va a pasar en los Oscars, algo así. Exacto. Y antes de los Oscars también hay un premio que se celebra un día antes o dos o tres días antes, que es que se premia las peores películas. Sí, sí. Ahí Aran Sander es líder. Líder. Y las 50 sombras de reyes. Pero Aran Sander es líder. Pero Aran Sander es como Robertinho. No, no, no. Pero la gente le gusta. Aran Sander es de la muchacha que, la película que se le olvida las cosas un día. Ese tipo, Aran Sander. Es que hace todas esas películas. Ahora, yo estaba viendo una noche. ¿Qué siempre coge la misma gente? Yo estaba viendo una noche. Me gusta la película de Sander. Y que tiene una pelotica que es como un emoji. Un emoji, un emoji. Un emoji. Ajá. Esa, tipo, qué tieto. No, ey, tíralo. La verdad que es decirle, Aran Sander tira los clavos. Es uno de los mitos del cine. Tira muchos clavos por el tipo. Todo lo que tira lo pega. Lo pega. Pero que no sirven. No sirven. Pero uno la ve. Oye, ¿cómo es la vida? Todas las primeras de Sander no sirven. Otra que yo fui a verla. Oye. Bueno, las que tú dijiste de tipo de chamaquito. This is my boy. Y tus relaciones con la madre, con la maestra. Esa es una de ellas. Mira, yo fui a ver un clavo de él que le hagan el cable cada vez que hay un ciclón. Click. Son famosos. Click. No, ey. Click. Click. Click da buen mensaje. Sí, sí. Esa película, click. Entonces, da buen mensaje. No, y todo el mundo como que se identifica con esa película. Está idiotizado esto. Porque en algún momento. Yo me voy a decir así. Son puerquerías. Pero no hay una gente que diga. A mí no me gusta la película de la Sander. A todo el mundo le gusta. Pero esa es heavy. La que se enamora. Que la trata de enamorar. Para mí la mejor de él es golpe bajo cuando están en la prisión. Bueno. Para mí es click. Que juegan fútbol. Ah, que juegan fútbol. Para mí es la mejor. Para mí es click. O sea, esa película yo me la disfruto. Esa, la que él es un jugador de fútbol y cae preso. Entonces, arma un equipo adentro de la casa. Para mí la que más me gusta de él es click. Y la otra es que él tiene como un anillo. Eso fue un anillo de boda. Y se hace pasar. Digo, de que está casado. Hasta que encuentra una que sí le gusta. Y la tipa ya tuvo que fingir una familia y todo eso. Muy buena esa. Hay otra que es Happy Gilmore. Donde él juega. Ajá. Porque de ahí sacó el nombre de su compañía. Juega golf. Pero esa es otra que yo, Aguán, soporto. No digas que tú soportas. Tú soportas todas las películas de Ana Sande. No, no, no. Que sean clavos, clavos. Pero la gente la ve como quiere. Porque el aguador es un disparate. El aguador es tú con Isabella. Y te da pa' verla completa. El aguador, Dios mío. Bien, señores. Vamos, mi mamá. Globos de oro. Globos de oro, como les dije, viene ahora en enero. Y decir que hay películas, hay nominaciones. Ya películas seleccionadas para competir por este premio, que es el primero del año. Y la primera película es 1917, que es una película de Tarantino. Esta película se trata de la, hay que verla, porque tú sabes. No he podido ver esa, porque es ahí donde dicen que la hija de Bruce Lee, dice que pusieron a su papá un poquito pedante. Sí, siempre. A ella no le gustó ese chingue. Claro, entonces siempre va a haber críticas de aquellos que conocen la historia, porque siempre como que le ponen un poquito más o le quitan un poco. O sea, como que, porque la película es de cosas que se trataban de Hollywood detrás de cámaras. Entonces, como que Bruce Lee se ve en ese momento un poquito, eso sí, tipo igualito. También tenemos otra nominada mejor película de drama. Esta primera categoría es El Irlandés. El Irlandés. De Genesis. Yo lo dije, esa película va a competir. Mira, mira. Esa película va a competir. O sea, hay guasón ese disparate ahí, batalla ahí, pero sí disparate. Es un disparate. Yo te voy a decir lo siguiente, yo me la voy a jugar acá. Tú a ver, no. Sí, yo me la puedo jugar acá. Sí, yo me la puedo jugar acá. Yo me la puedo jugar acá. Claro. Pero tú también tienes que jugar acá. Grábelo. No, no. Mejor película de drama. Para mí, El Irlandés va a ganar. El Joker. Me falta ver unas cuantas de ahí, que ya es una. ¿Sabes lo que yo que voy a ganar? ¿Tú sabes cómo yo que voy a ganar? Como mejor actor. Ahí. Ahí es que va a ganar. Ahí se va a ganar. Si gana como mejor actor. Pero como mejor película, no. Es que es mejor película que mejor interpretación del guasón. Como actor, por la manera en que el tipo fue, se la va a llevar. Ahora, como película, El Irlandés lo lleva. Ahora sí te puedo decir. Es demasiado duro, El Irlandés. Es demasiado duro. Néstor, ¿tú la viste? Yo no te lo he visto. ¿Cómo es eso? Como asustado y que sí. La viste entera. Es que yo tengo que responder como yo quiera. Por las tres horas y media, ¿tú la viste? Sí, porque es así que le pregunto a la gente. Y esta presión de este tipo que viene y dice que conmigo recordar. Pero tú viste las tres horas y media, ¿no? ¿De cuánto voy a ver? ¿De cuánto la película? Yo tengo Netflix, ahí quiere la clave. No, pues así no venga todo. Ahorita tú estabas bien conmigo, que yo en Genesis me quieren montar en presión. No, no, no. Es que David, tú tienes que entender, David. Pero, David, mira, tú tienes que entender. David, es que esas tres horas están justificadas. Es que tú te estás enfocando mucho en las tres horas. Esa película pudo durar menos. Y esas tres horas están justificadas, viejo. Señores, pero yo lo traigo. Viene lo siguiente. A mí me gusta que hay un... Oye, 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 yo no he visto a la Joker. ¿Tú sabes por qué no la he visto? Porque él me engaño. ¿Tú sabes por qué no la he visto? A Joker, porque él me engaño. Yo la vi. Cuando él vino aquí, dije tres días a Joker. Y yo, ¿de qué es esa película que tú me estás hablando, Joker? Y era Iguazón. Si él me dice... Pero no hay una película. Iguazón. Sensación. Sí, sensación. Pero sí. Pero que a veces la gente... Mira lo que pasa con... La gente se identificó con esa película. Mira lo que pasa con la película de Joker. Pero en la fiesta de nosotros, gente, si había gente vestida de Guazón. Sí, es flaco. Hollywood entero. Ah, bien, ¿quién es vestida de Guazón? ¿Quién? Halloween. Halloween entero fue de Guazón. Mujeres se vestían del Guazón en Halloween. Ahora, ¿por qué se vestían de Guazón? Mira lo que pasa. Se pegó. Había gente que decía, y yo, el Guazón era lo mejor. Sin siquiera verla. Ahora te voy a decir lo siguiente. Oye, te había gente que decía, la mejor película de Guazón, y no la habían visto. Voy a decir lo siguiente. Este pedacito deberían de subirlo aparte. Pero el irlandés es lo mejor. Oye, este pedacito deberían de subirlo aparte, lo que yo voy a decir. Sin la película del Caballero de la Noche del 2008, y la interpretación de Heath Laird como el Guazón en esa película, esta del Guazón del 2019 no se hubiese pegado. Lo digo yo. ¿Cómo se enseñó a la verdad? No, no, porque la gente fue al cine a comparar Guazones. No, tú te atreves a decir que fue mejor que ni ella. La gente fue al cine. Pero tú te atreves a decirle aquí a este público. No, yo nunca he dicho eso. Ah, no, pero yo pararme de aquí. Este programa no lo graban. Este programa no lo graban. Si tú dices, independientemente de que esa película de Guazón está muy bien hecha, está bien, está nítida, porque se ve un antes de que el Guazón es. Porque no fue que la vida de Guazón hay. No, no, no. Ahí está una vida antes de ser el Guazón. Ahora, si tú me dices a mí que como Guazón, yo no estoy diciendo como Guazón, ese tipo le ganó a He-Legers, pero mira, yo me paro de aquí, me voy. Es que te voy a decir lo siguiente. En español es He-Legers. He-Legers fue el que hizo con Batman el Guazón. Cuando tenía, o sea, que el tipo le metió el lápiz en la frente. El Guazón más famoso. Ya, ok. El Guazón más famoso. Ahí sí. Ya. Es difícil. Entonces, señores, es que el Guazón de... Que se mató ese tipo, ¿no? Del 2019. El Joker del 2019. ¿Cuál fue que se suicidó? El del 2008. Es He-Legers. Sí. Oye. Me dicen aquí Víctor Puntiel, que está viendo el programa. Dice que yo tengo aquí el cine de contacto diario. Eso es así. Pero lo que pasa es que en el programa de Víctor, él va a informar y como ustedes no le van a decir nada, tú sabes, pero aquí es la debatida de cine. No, pero es que estoy hablando con la razón. Yo le estoy diciendo eso. ¿Qué razón? Dime qué razón. Sin el Guazón del 2008, esta película no ha tenido ese auge. Porque lo que te estoy diciendo. Es que todos los Guazónes lo comparan. La gente fue a ver esta película. No, no. Todos los comparan los Guazá. ¿Por qué entonces la del 2008 nunca se habló de esa película? Él no se ha solido allá. No, él no lo hace. Él no lo hace. Lo que pasa es que, mira, desde que salió ese Guazón, desde que salió ese Guazón, de 2008, lo han comparado con todo. Porque era difícil superar a Jack Dickerson. Pero ahí mismo tú estás diciendo lo que yo dije. Sin el Guazón del 2008, este Guazón del 2019 no hubiese tenido la popularidad que tiene. ¿Por qué? Porque la gente quería comparar Guazónes al cine. Por eso esta película de ahora tiene tanta popularidad. Aquí Vito te va a dar un mensaje. Dime Vito, dime ahora Vito. Que Génesis no leyó el mensaje completo. Yo le dije a Génesis y a ese niño que él tiene ahí el que más sabe de cine de la región del Nordeste. De contacto. Sin leer un papelito ni nada. Aquí yo no leo papelito ni nada. Saludos para Vito por 10 que te hayan de programa. Además, hay que ver otra cosa. Pero tú tienes que entender eso. Siempre lo vas a... Todos los Guazónes lo vas a comparar con ese, con el de Génesis. Hay que ver otra cosa. El Guazón del 2019... El mejor Guazón, concho. El Guazón del 2019 simplemente tuvo un final. Mira la porquería. No, no, no. ¿Sabe quién quería poner por encima? ¿Sabe quién quería poner por encima a Hillel? Óyeme. Los críticos, la gente del cómic. Nada más porque se parecía un chin al cómic de la serie. Jack Nicholson. No, Jack Nicholson no, porque ese era el mejor Guazón en ese momento. Hasta que llegó Hillel. ¿Y quién? Pero ¿y qué hizo en la baña con Harley Quinn? Harry Leto. Oye, un disparate. No, no, del Escuadrón Sipsidad, no. Ese tipo fue el Guazón más desabrido de todos los tiempos. Llega lo sabe de cine. Llega lo que vea, roba y pico. ¿Qué sabe? Llega de cine. Ahora viene lo siguiente. ¿Qué sabe? Llega de cine. Para que cerremos con lo del Guazón. Atención a esto. Llega de Pimentel. Para que cerremos con lo del Guazón. El Guazón de ahora, del 2019, tuvo una pequeña participación como el Joker. O sea, como Guazón. Guazón, ya fue en la parte final que él de verdad encarnó el Guazón. De verdad lo encarnó. Ahora, él, hay que verlo en una película completa, ya desarrollado como el Guazón. Porque eso fue lo que pasó. No va a ser igual. Claro que jamás va a ser igual. Es Gilelle jamás. No, nunca. Ni el mismo Gilelle podía hacer una interpretación igual. Puede hacerla mejor o similar, pero nunca igual. Mira, la única forma de que a él lo comparen al lado de Gilelle será si él gana el Oscar este año. Si no ganó el Oscar este año, él va a ser, va a pasar como el otro Guazón. No, no, mira. Todo Guazón desapercibido. Yo entiendo, yo entiendo que a pesar de que son Guazones los dos, tuvieron roles diferentes en la película. Porque como te dije, el Guazón del 2019. El Guazón de Joaquín Fénix tuvo un desarrollo como persona y luego como Guazón. O sea, la película entera trata de cómo los trastornos de familia, cómo la sociedad lo golpeaba y cómo todo eso lo llevaron a ser el Guazón. O sea, fue una transformación. El Guazón es bueno o malo. Esa película del 2019. Ahora, ya en tiempo atrás, en el 2008, con Gilellelle, ya era Guazón, ya era un tipo malo, ya era un tipo ya un loco. Porque todo es parte de un plan. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Lamentablemente. Ahí sí hay talento. Demasiado talento. También hay que reconocerle a Liar, que a pesar de compartir villano con la mafia de ese momento, con el mismo doble cara. Por eso que Gilellelle va a ganar como la mejor película de drama, Davin. ¿Entiende eso? Como la mejor película de drama. No, no es la mejor película de drama. Señores, llegó el final, porque el hombre coge cuatro horas. No, no, aquí no me dejan. Aquí ni bumper. Oye, que no lo dejan. No, no. Por eso que a mí me gusta el programa de Víctor. Que no lo dejan, señores. Que a mí me ponen bumper. Hasta mañana. Aquí, tú sabes. Aquí ni bumper me ponen. Pero aquí te dan un número. Es mi nombre. Pólo ahí. Hasta mañana. Nos vemos. Un abuso aquí en este programa.